La administración del gobernador Jaime Rodríguez Calderón deja un legado importante en el tema de salud e infraestructura hospitalaria en Nuevo León, señaló el secretario de salud Manuel de la Ocavazo. Tuve la fortuna de tener un gobernador sensible, un gobernador que me escuchó en todo momento. Dijo que durante el sexenio se hizo una inversión histórica. Nunca antes, nunca antes se había invertido tanto en salud. Hoy dejamos un hospital metropolitano, el mejor del país. Fue catalogado por la revista Newsweek. Con resonancia magnética nuclear no existía una resonancia en toda la Secretaría de Salud. Resaltó el trabajo realizado para poner en marcha el hospital de Montemorelos, el cual cuenta con 90 camas, el de Sabinas, Juárez y otras unidades de especialidades médicas. Pesquería, en Escobedo, en la carretera 57, en el municipio de Galeana, donde ocurrían accidentes y no había dónde atenderlos. El hospital de Galeana, que vamos a inaugurar mañana. El hospital de Doctor Arroyo, donde pusimos también un TAC y lo rehabilitamos. Además, dijo, puso en marcha el hospital psiquiátrico, el primer banco de leche humana y compró ambulancias. Me voy contento porque dejamos a Nuevo León un gran legado en el tema de salud. Con imágenes de Roberto Elizondo y Jesús Monjaraz, Maricruz Gutiérrez, Noticias 28.